¡Suscríbete al canal! Y precisamente hoy tenemos a una persona con la que me da muchísimo gusto poder platicar, porque precisamente hablan de adicciones, hablan de la importancia de buscar ayuda profesional, y por eso está con nosotros Reina Cavier, que nos va a platicar un poco de Emotions Life Center, que es una alternativa de vanguardia para la prevención, fíjense, muy importante esa palabra, la prevención y tratamiento de adicciones y depresión, porque muchas veces pensamos en que nada más hay que tapar el hoyo cuando ya hubo un problema, y lo mejor para poder trabajar con nuestros hijos y con nuestros adultos y con mucha gente es evidentemente la prevención. Así es que bueno, bienvenida Miguel Reina, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí Jordi. Ay, qué bueno Reina, igualmente, no, al contrario, al contrario. Cuéntame por favor, ¿qué es Emotions Life Center? Pues es un nuevo concepto, como bien lo decías, de prevención y tratamiento de adicciones, a donde lo primero que hicimos fue ver las alternativas que teníamos en México de recuperación, y la verdad es que estamos en pañales en esta parte, ¿no? Y vimos que qué mejor manera de poder tener una atención integral sin que la persona tenga que ser sacada de su ambiente. Ok, o sea, no tenerla que internar. Exactamente, nosotros somos un centro ambulatorio donde las personas vienen entre hora, hora y media al día a tener alguna actividad terapéutica y se van llevando ciertas herramientas que van a ir poniendo en práctica en su día con día. Es un programa bastante dinámico y obviamente ayuda a que el proceso de la adicción no vaya evolucionando al grado de que tengan que ser internado después, porque muchas veces tanto la familia como el paciente necesita tocar este famoso fondo a donde justifique, tanto económicamente como en la conducta, en el sufrimiento, y de cierta manera que no tengan que esperar tanto tiempo y que llegue a sufrir tanto la persona. Ay, está fantástico eso, porque mucha gente llega ya a un centro de rehabilitación o con un psicólogo o con una situación ya muy complicada cuando ya la situación es una emergencia. Me voy a permitir dar tu teléfono si me lo permites desde el principio, porque luego hay mucha gente que se baja del coche y que me dice, me tuve que bajar de donde venía y ya no apunté el teléfono. El teléfono de Emotions Life Center es 5086-1882. Por favor, apúntenlo. No sé si lo necesites hoy, espero que no, pero si lo necesitas, esto te puede ayudar muchísimo y quizá lo necesitas mañana. Entonces apúntalo, aunque hoy no lo necesites. 5086-1882. ¿Qué tipo de adicciones? Porque mira, yo que trabajo con jóvenes, no sabes cómo me preguntan de esto. ¿Qué tipo de adicciones ustedes pueden tratar? Tratamos alcoholismo, drogadicción, ludopatía, tecnoadicciones, que sabemos que hoy está muy de moda. ¿Qué es tecno? ¿Videojuegos? Es videojuegos, el celular y todo este tema donde la gente se evade su vida por estar conectado en la red. Y por otro lado, atendemos esta parte de la conducta donde es ludopatía, depresión y demás. ¿Ludopatía qué es la adicción al juego? Adicción al juego compulsivo, exactamente. Cuando no puedes dejar de jugar, de apostar, de tal. De apostar. Entonces, drogas, alcohol. Alcohol. ¿Esto es para qué edades? Pues tenemos a partir de los 16 años hasta la edad. La verdad es que las adicciones, para todos los que nos están escuchando, pues no respetan ahora sí que ni edad, ni raza, ni religión, ni nada. Entonces, siempre hay que estar muy al pendiente porque esta cuestión que me dices, a partir de qué edades, pues obviamente a quien lo quiera y lo necesite. Me parece fantástico. Mira, yo he escuchado a mucha gente que está metida en muchas broncas de alcohol, por ejemplo, y evidentemente drogas. Pero muchos empiezan con problemas de alcohol y muchos papás no saben qué hacer con ellos. Y dicen, pero es que no ha llegado a un supernivel fuertísimo, pero es que no sé cómo decirle. Entonces, aquí funcionaría Emotion Life Center. Exactamente. Bien lo decías hace rato en la parte de prevención. También los papás necesitamos tener un poco de psicoeducación porque muchas veces, y más en esta época, los papás no sabemos cómo poner límites ni qué tanto está bien que los hijos estén consumiendo o no. Y obviamente ya cuando ven el problema ya rebasaron así que la línea. Entonces, nosotros en este tratamiento de prevención lo que hacemos es hacer una evaluación de cómo está el chavo en la parte emocional. Porque bien sabemos que las adicciones, aparte de ser físicas, también tienen esta parte emocional a donde tienen resentimientos, enojos, duelos no resueltos y demás. Y por otro lado, lo que hacemos es trabajamos con la familia porque eventualmente es un indicador de que no están poniendo buenos límites, de que no hay comunicación asertiva, etcétera, etcétera. Está fantástico. Y ¿saben qué? Es como un buen puente o un paso intermedio. Porque inclusive con muchos adultos, yo conozco a muchos adultos que no reconocen que tienen un problema, que las esposas los quieren ayudar, esposos que quieren ayudar a la esposa. Pero que cuando se habla de un nivel internación es no, inmediatamente. Sin embargo, si hay algo en medio como ustedes, pues es como ok, voy a escuchar una hora, una plática, una hora y media diaria. Y necesariamente si tienes un problema te vas a empezar a sentir acogido y un poco ayudado, ¿no? Porque lo que necesita la gente que tiene un problema es eso, es apoyo. Claro, y que de hecho siempre cuando hay un tema de adicciones en casa se enferma toda la familia. Y muchas veces los que siguen fomentando el consumo es la familia. Entonces sí es importante que tengan un apoyo profesional para poder dar el paso siguiente. Porque obviamente hay negación en un principio y tenemos que llevar a la aceptación y a que la gente sepa cómo manejar estas situaciones en casa. Ok, me están pidiendo en WhatsApp el teléfono 5086-1882, 5086-1882 de Emotions Life Center. ¿A qué te refieres ahorita que me decías con equipo Emotions? Tenemos un equipo que es multidisciplinario. Sabemos que cada persona es única, irrepetible y que cada adicción se manifiesta de manera diferente. Entonces nosotros lo que hacemos con nuestro equipo es tejer un plan hecho a la medida de cada quien. En este equipo es un equipo multidisciplinario donde hay psiquiatras, psicólogos y consejeros. Quienes en un principio hacemos una valoración inicial y vemos el entorno en sí y cómo está toda esta parte de adicción y de personalidad. Y por los siguientes 90 días damos un plan de tratamiento a donde hay terapia individual, consejería, sesiones grupales y orientación familiar que es muy importante. Ah, qué tranquilidad poder saber que cuentas con alguien. Mira, te cuento un poquito. Justo lo que estábamos platicando a donde cuando hay un adicto en casa se enferma todo el sistema familiar y cada uno empieza a ocupar ciertos roles en el tema de la adicción. Siempre está el codependiente, el facilitador, que es el que, por ejemplo, hablando del caso del juego compulsivo, a donde a lo mejor es el papá que está pagando las deudas y pagando las deudas con mucho miedo de que se la vengan a cobrar al hijo. Y que eso, sin creer, lo único que se hace es estar fomentando las adicciones. Ahora, ahí les van algunos tips para que los que nos escuchan puedan identificar si tienen un familiar adicto o no. Lo primero es empieza a ver cambios de humor en la persona. De pronto lo vemos muy eufórtico, de pronto lo vemos muy deprimido y empieza a cambiar esta parte de su personalidad. Si era alguien que le gustaba estar con los amigos, se empieza a aislar. Si estaba en reuniones familiares, deja de hacer lo que estaba habituado a hacer para estar en el tema de consumo. ¿Muy radicales estos cambios? Sí, en un principio pueden ser no tan visibles. Es importante que quienes nos están escuchando que presten atención porque muchas veces está la información en nuestra cara y no estamos dándonos cuenta. El hijo llega a platicarnos y no estamos poniendo atención de lo que nos está diciendo. Entonces es importante empezar como a ver si realmente está teniendo algún problema de conducta, más que conducta, de cambios de humor. Otra cosa, como decía, es si deja de hacer cosas que estaba haciendo habitualmente, o sea, ya no está yendo a los estudios, ya el trabajo no está asistiendo. Bueno, puede ser un indicador. Por otro lado, empieza a ver la mentira, ¿no? Cuando empiezan a mentir con respecto al consumo de alcohol o, oye, no, yo no fui al casino y realmente, pues bueno, uno se da cuenta que están por ahí. O lleva horas y días metido jugando los videojuegos y no abre y no tal, le dices que ya no juegue y sigue haciéndolo o lo hace escondidas. Ya cuando empieza, pues nada más cambias el producto del alcohol al videojuego o del videojuego a la droga. Claro, independientemente de las sustancias, es importante que sepan que las adicciones es una enfermedad que es biopsicosocial, que en principio el cuerpo lo pide. Justo ayer estaba con un señor que me decía, es que ya me falló y es que ya me prometió. Es importante que sepan que alguien que está metido en una adicción no puede dar el siguiente paso. Por eso es que es tan importante el sistema familiar para que puedan ayudarle al paciente a que busque la ayuda. ¿Qué haces si identificas que tu familiar tiene algún problema de una adicción como el que acabas de decir? Al principio pedir ayuda profesional porque muchas veces somos los detonadores para que esta persona siga consumiendo. De cierta manera me pasa que llegan los familiares y me dicen, es que yo ya le dije que es un alcohólico. A ver, esa parte ya la sabe. Lo importante es que ayudemos a esta persona a que tenga alternativas y luz en el camino, no hundirlo más. Ahora, algo que es importante que sepan es que lo padre de esto es que van a poder tener el tratamiento sin dejar su vida cotidiana y que es algo que para nosotros es muy importante, más allá de que el paciente tenga que dejar su vida para encontrar recuperación, que nosotros podamos integrar la recuperación a la vida de esta persona. Me encanta. Me están preguntando, oye Jordi, ¿también adicción al sexo? Sí, también. Ok. Bueno, se llama Emotions Life Center 5086-1882. 5086-1882. Están aquí en la Ciudad de México, me están preguntando de diferentes partes de la República. Pero bueno, pues para una cosa como esta podrán ponerse de acuerdo y les pueden marcar ahorita en directo. La gente que contesta, ¿te puede empezar a dar una guía? Sí, claro. Van a haber especialistas, a lo mejor en un principio que dejen sus datos y vamos a estarnos comunicando en el transcurso del día. Para cualquier persona que tenga adicciones al sexo, al alcohol, a las drogas, al juego y la depresión y codependencia. Y muchas veces no necesariamente tiene que haber una adicción, sino que ya vemos que no la estamos pasando bien, que no nos están saliendo las cosas y que muchas veces necesitamos un tratamiento integral para poder salir adelante. Igual los amigos, no me están preguntando con quién está saliendo, estoy viendo como que un sendero peligroso, pues prevén en lugar de solamente emergencia, pero entiendo que van con las dos partes, con emergencia y con prever. Gracias Reina, muchas gracias. Gracias.